Música 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 ¡Gracias! 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 Minas se ve, el otro se te hará, misi, misi, mintero, je tuve y cué. Se me hace ni beiba, deje esa covi, mi amor es posible a tu estangasé. Me ve enas se ve, y por tu curuba, mi amor se te va a un minero en el mes. Se fue tembaero, a no pesajate, tu y coba, tu y co ne vive. Lanca amada Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Me ve enas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Minas se ve, y por tu curuba, mi amor es posible a tu estangasé. Enseguecido, jamás que yo le exagera Que sería pasajera, de mora y cuba y te A mi promesa de Teite, o a naya o huepama A saber o perdonar, mandarse por si ni a nivel Te dejo a gustar ingrata, tranquila con otro amante Terelló con los brillantes, a mi hija se ve A sepa y con añete, ye, doy jurejañe masivo A evara y me saptivo, la sepa se ni a nivel Algún día no muy lejano, le curamos de salud Me dice me añeaba po' hupe, de maluase Un magoare si antes se se ve a marangatube Lo año a memora y cuba, la sepa se ni a nivel Un magoare si antes se se ve a marangatube Un magoare si antes se se ve a marangatube Lo año a memora y cuba, la sepa se ni a nivel Un magoare si antes se ve a marangatube 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 Música 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 Y cuando si pecas mil rumen oja en mi océano y te haré ojo Y para ver el pucca pupupe se mola y jupe oja y te po Con fuerte ojo no te oren un ape y abajó a pecu y guapú Y te upen un día ojo y a ver o mojo y no se lo veis a weyú Con fuerte ojo no te oren un ape y guapú y guapú Y cuando si pecas mil rumen oja en mi océano y te haré ojo Y cuando si pecas mil rumen oja y te haré ojo y te haré ojo Y te oren un ape y a ver o mojo y te haré ojo y te haré ojo ¡Gracias! 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 El cantador a la chaqueñita, la de Fontana y Puerto Tirón Pero al rezarme a dulce angelita no la comparo por la mejor De la calandria y la reina mora, allá nos cantan en el mes de abril El aire fresco trae la aurora y el perfume de mi jardín Angelitas son tus labios, rojo fuego que me apretan Son hechizo cautivante y una brisa cuando besas Angelita hay misterio en los negros de tus ojos Hay dulzura en tu sonrisa que despierta mi santo Hoy me pedí el guapé Hoy me pedí el guapé Se te avive a jajajjubba, a topa el guapé Ayer sale con ese, a este se motabubba Opa, se me acanundoba, a pensar almojecer Más emoción, oye, jú, cú, 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 en la beá Si eramos con la iguá, ay, más e, más e, más e, más e, más e Oyora se vea, ay, allá miramos, ay De copos a Paraguay, rosas monotipos Música ¡Gracias! 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 La Torreña 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 Música 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 Me enamoro de ti, bella mujer, me encantan tu mirar y tu cuerpo también, si eres mía, tú serás la reina de mi amor, a quien yo cuidaré, que ganas de abrazarte, que ganas de besarte, te juro que te amo, como a nadie jamás, esta noche de luna, embriagar me quisiera, cubrir tu piel de beso, hasta morirme de amor. Música Me enamoro de ti, en el cielo azul, desde el cielo serás, al unirnos los dos, en mis sueños estar, siempre tú, y a nadie querré, como te amo a vos, que ganas de abrazarte, que ganas de besarte, te juro que te amo, como a nadie jamás, esta noche de luna, embriagar me quisiera, cubrir tu piel de beso, hasta morirme de amor. Música Fue un placer conocerte, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron, el principio y el fin. Música Fue un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Música Muy feliz y contigo, me conforme con nada, y hoy te quedas sin mí. Música A pesar de que nunca, me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestra tu amor. Música Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, mucho andar corazón. Música Fue un placer conocerte, y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron, el principio y el fin. Música Un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Música 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 Tienes que tener el corazón de acero, porque no te das cuenta el desprecio que me haces, Música Como sabes que te quiero, me burla de mi pesar, si tu corazón es fierro, yo forjaré a conquistarte, pero en vista que el proverbio, que da un bien pagar son males. Música 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 Música